El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que no existe duda de que la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel es una copia, pero señaló que la UNAM es la que debe determinar cuál de las dos es la original. También negó que la ministra sea la candidata del gobierno que la encabeza para presidir la Suprema Corte de Justicia, aunque admitió que ella, junto con la ministra Loreto Ortiz, han definido posturas afines a la 4T, principalmente en aquellos temas que la oposición ha pedido declarar inconstitucionales, como por ejemplo la Ley de Industria Eléctrica. AMLO informó que se prevé que las pruebas del Tren Maya inician en julio de 2023, para que la inauguración se dé en diciembre de ese mismo año como lo tenía planeado. Expuso que los primeros vagones fabricados serán entregados a mediados del próximo año y que aún analizan los primeros recorridos de ensayo en tramos electrificados. Los partidos políticos se han quedado con hasta el 22% de los cuadernillos que contienen la lista nominal y que les fueron entregados para las elecciones de 2021 y el procedimiento de renovación del mandato celebrado ese mismo año, los cuales registran datos personales de los ciudadanos que pueden participar en una elección. Las sanciones por no devolver la lista nominal pueden ir de sanciones públicas a penas económicas, dependiendo de la solvencia del partido. Yo soy Aleidas de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.